Música Amigos, muy buenas tardes, me da gusto saludarlos, su amigo Claudio Rosas Y hoy estamos, previo a la cuaresma que viene, con nuestro amigo Don Pedro García Contle Con su esposa, Doña Lupita Pérez Estamos en un lugar muy especial, precisamente en nuestra cuaresma Se ponen alfombras y hoy Don Pedro nos va a explicar a qué se dedica Don Pedro, muy buenas tardes, se puede usted presentar y a qué se dedica usted Pues buenas tardes amigos, somos El Negocio El Grillito Nos dedicamos a la elaboración de moldes, a su vez también elaboramos las mismas Para cualquier festividad, ahorita que es temporada de cuaresma Pues es un poquito más de chamba en cuestión a los moldes Este, contamos con diferentes tamaños, con gran variedad de figuras, de diseños Y pues nos ponemos a sus órdenes, en caso de que gusten algo especial o personalizado Igual se les puede trabajar con 15, 20 días de anticipo O sea que se dedica usted a la elaboración de moldes Para realizar esas hermosas alfombras que disfrutamos cada cuaresma ¿Así es? Así es Ah, muy bien, entonces todos estos moldes se utilizan para la elaboración de las alfombras ¿Las alfombras de qué las ha hecho o realizado o elaborado? ¿De qué materiales? Sí, pues la mayoría las utilizamos con acerrín, se elaboran ¿Acerrín de colores? De colores Otras con arenita, igual arenita de colores Es un poquito más fino el trabajo, se ve bien De todos modos las dos se aprecian muy bonitas O sea que se dedica usted a la elaboración de alfombras de dos materiales en lo particular La acerrín de colores y la arena de colores ¿Tiene algún proceso o es el mismo proceso para teñir la acerrín y la arena, este, don Pedro? Este, pues es diferente el... ¿Qué nos puede decir, doña Lupita? Es diferente el matiz, porque este, en cuestión de arena... ¿A qué se refiere el matiz? La pintura Ah, es la pintura Ah, ok Exactamente, para las serrín se pinta con anhelinas o colorantes vegetales Ah Y para las arenas que son, este, de arenilla, podría decirse, se elaboran a veces algunos, hay pedazos de piedras que sí se pueden ocupar y moler para hacer esos matices Y que tiñen, pintan O, en su caso, pues comprar las tintas, en este caso, tintas para el impresor ahí, ya con eso, tintas Ah, ok Pero son diferentes los matices para diferente cara a material Y este, pues, va variando las porciones, depende también qué cantidad les vayas a hacer, si haces un costal, si haces unos costales, por decir, hay lugares donde ocupan las, como me llaman, las revolvedoras Ya también van viendo sus cantidades de pintura Ah, qué bueno, Lupita Les podría yo preguntar, ¿en todo el año tienen trabajo o nada más este trabajo es por temporadas? No, este trabajo nada más es ahorita por la temporada Ajá Vamos dedicando casi todo el año como van las temporadas Este, ahorita es que empezamos el año, fue juguetes para Día de Reyes Que luego, luego siguió cuaresma, nos estamos dedicando al molde Ahorita es que viene el 10 de mayo, pues nos dedicamos a hacer otras cositas para el 10 de mayo, para el Día del Papá Y así nos vamos con trabajos que nos van pidiendo aquí en el local Porque estenabas a veces son poquitos, son trabajos muy pequeños En otras fechas o en otros meses Sí, exactamente Y ya luego nos vamos dedicando a Todos Santos Luego diciembre Y otra vez volvemos a empezar Volvemos a empezar el año Ah, excelente Entonces, pero la mejor temporada para la elaboración de estas hermosas alfombras De estos moldes Es en la cuaresma La cuaresma Aunque como dice mi esposo, este, para todas las festividades Porque ha habido lugares que nos han venido a traer Fuera de horitas de estas fechas Que requieren para su festividad de su pueblo Este, pues nos vienen a traer Y ya o nos contratan y la vamos a hacer ¿Cuál ha sido la más complicada alfombra que han hecho, este, don Pedro y Lupita? La más complicada No, no, Santa María no Fuimos apenas en junio a Santa María del Alto Que queda por Tecamachaldo Ya pegado a Tehuacán Fuimos a elaborar una que se llama Santa María del Alto Pero pertenece a una de sus capillas Que es San Mateo San Mateo Apóstol Y es patrón de ahí, de la comunidad ¿Y por qué fue complicada? Un poquito porque fue en la noche Ajá, nos tocó velar Nos tocó velar casi toda la noche Hasta amanecer Ya estaban las mañanitas, diría, minutos Y estábamos terminando ahí Apenas estamos con lo último ¿Cuál ha sido la alfombra más grande que han hecho en todo, aquí en San Pedro o donde la hayan hecho? La más grande que hayan hecho No, solamente la más grande que hemos hecho, creo que es aquí, Santo Nobomo, ¿no? En agosto Ajá Que ese sí es un poco más ancha San Nobomo, ajá Y esta es la más grande que hemos hecho Porque creo que mide casi 25 metros Sí, sí están ¿Cuadrados? No, 25 de largo como por uno en medio de ancho Ajá Ah, esa ha sido la más La más larga La más larga Aquí en Jesús no, porque mide 15 Máximo 15 Pero siempre se ha hecho casi de 13 metros Ajá Qué bueno Pues es importante saber que hay gente talentosa en nuestro San Pedro Cholula Y algo más importante, creo que les apasiona esta actividad, ¿verdad? Sí, la verdad, sí Para ustedes, ¿cuál es el mejor pago que pueden recibir por alguno de sus trabajos o moldes que han realizado? Pues ha sido a veces un poco el apoyo de la gente Que a la gente le guste Eso Creo que para un artista como ellos El mejor pago y reconocimiento es la admiración de su trabajo, de su talento y de su obra No, pues, qué bien Hoy estamos aprendiendo que aquí en San Pedro Cholula Hay gente talentosa Que su trabajo ha llegado Pues yo creo que a muchas partes de, no solo del municipio Sino de la región, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí ¿Hasta dónde han ido, Lupita? Eh, pues ahorita, si les comento, fuimos casi a entradas de Tehuacán Fuimos una vez a Izúcar de Matamoros Ah, también Y, pues ahorita, a los alrededores de Puebla, podría decirse nada más aquí, un poco más céntrico Y vaya que en Tehuacán también hay alfombras hermosas Hay alfombras en Tehuacán Pero desde allá vienen a buscar a nuestros amigos, doña Lupita y don Pedro Pues amigos, ¿algo más que nos quieran comentar de esta gran laboriosa actividad y trabajo que ustedes realizan? Pues que los invitamos a que nos visiten Para que las personas que adornan nuestras procesiones Fiestas patronales Fiestas patronales o algún otro evento religioso Pues nos contrate ¿Dónde está usted ubicado, don Pedro y doña Lupita? Por favor, para que lo sepan todos nuestros seguidores Sí, somos de aquí, originarios de Barrio de Jesús Estamos en la 10 Norte, número 1406 Ah, próxima De San Pedro, Cholula Ah, la 10 Norte, estamos cerca de la 12 La 12 La recta La recta, inmediatamente dando vuelta en la 10 Así es 10 Norte, como a unos, ni calle y media, ¿verdad? Como calle y media, más o menos Excelente, pues algún mensaje para despedir a nuestros amigos Pues que conservemos nuestros, nuestras costumbres Nuestras tradiciones Y pues Nuevamente vuelvo a reiterar Los invitamos a que nos visiten Y yo sé que algo de lo que tenemos les va a gustar Y van a adornar Muy, muy bonito para esta cuaresma Pues para mí es un orgullo haber estado con Doña Guadalupe Pérez Ramos Y con Don Pedro Pedro García Conle, servidor Es un gusto amigos Su amigo Claudio Rosa se despide de todos ustedes Y muchas gracias Gracias Don Pedro Gracias Doña Lupita Gracias 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 Gracias